La alcaldesa de la ciudad, economista Enis Robles, mostró su satisfacción por la elección del Consejo de Planificación, que trabajará conjuntamente con su administración. Bueno, que confíen en esta administración, que confíen en este equipo de trabajo, que nosotros estamos pendientes de cada una de las necesidades que existen y que estamos poniéndole todas nuestras ganas, todo nuestro entusiasmo y sobre todo todo el corazón para ver ese milagro que todos los milagreños queremos, ese milagro de transformación, de progreso. Espero que tenga un poquito de paciencia, ya que como ustedes saben tenemos poco tiempo en esta administración y nos hemos encontrado con un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de deudas, presupuesto ya más del 70% ya comprometido por parte de la administración anterior y no han existido los procesos, no han existido los sistemas, estamos tratando de levantar toda esa información para poder nosotros despegar y poder darle a milagro lo que se merece realmente. Pidió paciencia a la alcaldesa de la ciudad, economista Denise Robles, argumentando la precaria situación en todos los aspectos en que recibió el municipio, pero la obra llegará con la debida planificación, afirmó Vicente Peso, Telemilagro.